Claudia, esta tarde se publicó finalmente en el Diario Oficial de la Federación el decreto que ordena el cierre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, repito, el cierre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para las operaciones de carga. El objetivo, de acuerdo con el decreto firmado por el presidente López Obrador, es que el transporte de carga vía aérea se reubique en otros aeropuertos, particularmente en el Felipe Ángeles. El decreto le da a los, y aquí estaría la nota, le da a los concesionarios y a los permisionarios que dan el servicio de carga 108 días hábiles, 108 días hábiles a partir de mañana para que reubiquen sus operaciones de carga. Esto quiere decir que por ahí de julio ya no habrá aterrizajes ni despegues de carga en el aeropuerto de la Ciudad de México. Un poquito antes de lo que se esperaba, hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto para cerrar el aeropuerto de la Ciudad de México para la carga destinada, es decir, para los aviones que solo llevan carga. Un poquito antes, porque al presidente... Lleguemos el plazo, 108 días hábiles. Ahorita llegamos a eso, pero llamaba la atención porque al presidente que tanto le gustan los símbolos, todo mundo creía, todo mundo estaba convencido, es más, en la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que el anuncio iba a ser a final de mes, por ahí del 28, cuando hiciera el primer vuelo DHL. Dijera, ah sí, y además está el decreto. Habla bien de la negociación, yo creo que la nota lo presentas bastante bien, en el sentido de que sí se dio el gobierno. Cuando se mandó a la cofemera esta buena idea, eran 90 días naturales, es decir, 90 días corriditos. Y lo cambiaron, las empresas de aviación querían, a través de su cámara, 340 días naturales. Lo cambiaron a 108 días hábiles. Que eso te lleva como a unos 160 días. Te lleva a julio. Sí, o sea, lo lleva a julio. Es tiempo suficiente. ¿Cuál era el problema? Que decían, es que tenemos que cambiar personal, es que tenemos que hacer logística. Los de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dicen, oigan, esto lo veníamos negociando desde mediados del año pasado. Entonces no hay sorpresa. Si no habían hecho la tarea, pues no la habían hecho. Creo que está bien. ¿Lo sigues viendo bien? Sí, a ver, el aeropuerto de la Ciudad de México está saturado. Las vialidades en torno al aeropuerto de la Ciudad de México están saturadas de carga, especialmente en las madrugadas. Que se vayan ahí donde no hay nada, a la IFA o donde haya lugares mejores. Que de todas formas van a venir a la Ciudad de México. Pero no es lo mismo que lleguen todos y que a partir de ahí se distribuya. Yo insisto, este aeropuerto, esta salida le viene bien a una empresa de carga que a lo mejor se vaya a Querétaro. Ahí hay mucha mayor infraestructura, mucho mejores comunicaciones. O sea, todo como para que se hagan mejor las cosas. O sea, bien, bien. Y bien los 108 días hábiles. Sí, bien. O sea, julio. Sí, bien, bastante bien. Es una bastante buena... Pues dilo, dilo. Bastante buena. Y además está bien que sí haya habido negociación. Los muy puristas dicen, pero esperábamos que fuera el 28, sí. Pero el gobierno podía hacerlo en el momento que quisiera. Y que sí hubo negociación en el punto sensible. ¿Qué era el tiempo? Bien, es más. Como Ciro insiste, pásame la cámara. Bien sacar la carga destinada del aeropuerto de la Ciudad de México. Bien que se haya negociado un cambio en las operaciones. Y que esto me cuente como remate. Buenas noches.